bienvenidos de nuevo a cocina con pilar hoy preparamos un salteado de verduras con langostinos y salsa de soja para dos personas y para hacerlo necesitamos 400 gramos tengo yo de calabacín una zanahoria una cebolla pequeña aproximadamente medio pimiento rojo la misma cantidad o un pimiento pequeñito verde aceite de oliva sal pimienta y perejil al gusto vamos a necesitar 250 gramos de champiñones y yo voy a poner cuatro langostinos por comensal esto lo terminaremos aderezando con un poquito de salsa de soja como siempre digo al gusto comenzamos vamos a empezar la receta por lavar y trocear primero las verduras los champiñones y vamos a lavar y reservar también los langostinos el calabacín lo voy a cortar en cuadraditos o en taquitos la zanahoria la rallaremos la cebolla la haremos en juliana y el pimiento lo cortaremos también en trocitos para que se mezcle mejor con todos los ingredientes ya preparados y picados vamos a colocar una sartén al fuego le vamos a añadir un poquito de aceite de oliva y vamos a ir pochando ofriendo las verduras primero el calabacín troceado como os he dicho lo he troceado a cubos o a cuadrados pequeñitos esto lo vamos a poner a fuego suave lo vamos a cubrir con una tapa y mientras tanto vamos a ir lavando y pelando los langostinos transcurridos aproximadamente tres minutos vamos a incorporar la cebolla que hemos troceado pasados cinco minutos desde que ha añadido la cebolla vamos a incorporar el pimiento rojo y el pimiento verde y lo vamos a dejar otros cinco minutos pasados los cinco minutos vamos a incorporar el champiñón fijaros lo podéis laminar o trocear como hago yo a mí me gusta más hacerlo en trozos ahora que el champiñón ha soltado su agua fijaros lo que hacemos es sazonar al gusto con sal pimienta y perejil y le vamos a incorporar la zanahoria que teníamos rallada le incorporamos como he dicho en la zanahoria la he rallado con el rallador la parte más ancha porque rallada tarda menos en pasarse la podéis trocear también en tiras han pasado dos minutos y ahora sí le vamos a incorporar las gambitas que como he dicho hemos lavado y pelado yo pongo cuatro por comensal y las vamos a hacer un poquito una vez que estén hechas le añadiremos la salsa de soja y ya tendremos listo nuestro plato de hoy añadida la salsa de soja le vamos a subir la potencia y saltaremos un minuto o menos y una vez emplatado así es como nos ha quedado nuestra sencilla y sabrosa receta de hoy verduras con gambas y salsa de soja espero que os guste darle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas ya sabéis suscribiros hasta la próxima